Aquí estoy, que ya os tenía muy abandonados. Bueno, pues mis chicos, mis chicas, a este le vamos a llamar sábado de locura, porque vamos a ver, que cero, que fase cero, que fase cero cinco, que fase uno, que fase... Bueno, la verdad es que esto es un verdadero disparate. ¿Por qué? ¿Quién se va a creer que estamos en una fase de cero coma cinco? Vamos a ver. Yo es que ya me voy a poner política, políticamente incorrecta, para decir las cosas que se me vengan a la boca, porque como voy disfrazada, pues no lo va a saber nadie quién soy, ¿no? Bueno, pues nada, desearos un feliz sábado de desconfinamiento. Estéis en la fase que estéis. En Málaga parece que el lunes ya van las cosas a cambiar. Y bueno, pues, que bendito sea Dios, ¿qué le hacemos? Yo, en mi línea de tontura, ya sabéis, tontura, sí, ya os gustaría que yo fuera tonta. Y al gobierno también les gustaría que yo fuera tonta, pero sois más listas, sois más listas que los ratones colorados. Bueno, nada, que os mando este vídeo para animaros, para deciros que seáis muy prudentes, y para prudencia la mía, porque ayer salí, ayer salí porque tenía que hacer unos mandados, y resulta que me picó un mosquito aquí en la frente, y tengo un bollo más grande que la peluca. O sea, que por eso que he tenido que poner la antifaz, porque, porque de verdad, y un picón, maldito sea el mosquito de los demonios, que a este sí que le voy a mandar un mar de ojo, que lo voy a dejar al mosquito impotente. Bueno, pues nada, mis cariños, que os he hecho mucho de menos, y que ya sabéis que soy Aramis Fuster, la bruja superdotada. Que os mando miles de abrazos de bruja más mala que un nublao. Pero eso sí, sexy, a más no poder, y que os invito a eso, a conocer mis vídeos. Que son la rebomba. Que son maravillosos.